Son las 7.54 minutos. La poca credibilidad que tenía la policía y el Ministerio Público abrió un paréntesis de dudas en torno a quien decía la verdad. El gobierno de Lucas Ferreira Rosario, que estaba desacreditado por corrupto, ponía en tela de juicio las informaciones oficiales. Después aquí hay una descripción, pero no te preocupes, Ania, que no hay nada sugerente de nada. Me gusta mucho la descripción que hace de Ania Valdés. Hace una descripción, pero no la liga nada negativo. ¿Y la menciona con nombre? No, pero cuando tuve la descripción aquí del físico, del físico de Ania Valdés. Muy linda y me imagino que por eso es que Julio... La recrea mejor que un retratista. Y también por su rol, el rol que ella tuvo en esa estructura de gobierno. De paso, mi gran abrazo a Ania Valdés. Un gran abrazo para él. Sí, 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 pero está... Ahora, Eury, mucha gente puede ser mencionada, porque en un momento dado tú podías estar en un restaurante cerca de ese grupo y compartir y... Aunque no creo que él lo mencione por eso. No, yo no, Julio. Él no lo menciona por eso. Bueno, son las 7.56. Bueno, señores, la verdad es que yo no quería desmontarme de él. Él no lo menciona por eso. ¿Y él mandó ese libro a nosotros? Claro que sí. Todos nosotros. Yo no estaba aquí en el país. Julio, yo lo puse en mi maleta. Hay un libro tuyo. A mí no, yo estaba por ahí. Julio, yo lo puse en mi maleta, pero prioricé otros libros. Me he dado cuenta que he cometido un pequeño error. O sea, yo la tengo esa nueva. Pero se puede desarcir, por eso se la tiene. Y voy a poner el mío en el fin de semana. Ya, de verdad que estoy terminando un libro, que lo termino hoy. ¡No, acelera! El país entero va a empezar en ese libro. Porque me quedé escuchando a Julio. Señores, buenos días a todos. Un abrazo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Frío, aquellos que están en el norte del país. Hay un frío bueno, una buena temperatura. Pero muy frío para aquellos que están en Estados Unidos, ¿verdad? En toda la costa oeste. ¿Es así, Anibelka? En Estados Unidos, bueno, estuve hace poco. Y para quien vive en ese país. Pero para quien vive en ese país, no se trata de nada extraordinario. Es un frío manejable. Ahora, para los caribeños, tipo nosotros, pues simple y llanamente se pasa mal. Porque hay tormenta de nieve, entre otras. Pero el frío en Estados Unidos... No estamos acostumbrados, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, lo que estamos disfrutando. Ahora, un frío loco. Y perdónenme, la gente de meteorología, por el término. Porque hoy está, ¿tú sabes cuánto en Nueva York? 18 grados. Ah, sí, en competencia con República Dominicana. Y aquí nosotros, 21. 21 grados. Bueno, en Nueva York estamos en menos 7. Hoy 18, pero está... Y el domingo va a nevar. Pero de película, allá está bien. Es una temperatura buena. Sí. Un saludo para todos. Para Judía Estefan, ¿verdad? ¿Y en Constanza? ¿En cuánto? 13 grados. 13 grados. De película, excelente. No sé si tu fin de semana es para esa zona, pero de verdad es que es un envidio. No, no digo dónde por razones de seguridad. No, no, no importa. Solo dije la zona de manera general. Señores, yo quiero comenzar mi comentario del día de hoy, refiriéndome a algo que no soy el primero en decirlo. Incluso leí un tuit del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que lo expresaba y lo retuiteé. Nosotros debemos cambiar, debemos cambiar en la República Dominicana. Yo creo que aquí hay que hacer un inventario de todas las normas legislativas que tenemos, de todas las leyes que tenemos y de su utilidad. Es decir, aquí que somos tan expertos en pagar consultoría y en buscar gente que venga de fuera decirnos lo que tenemos que hacer de otras latitudes con características totalmente distintas a las de nosotros. Debemos inventariar todas las normas que tenemos, las que chocan, las que se contradicen. Y ojalá todas esas cortes y todos esos organismos que hemos creado no sirvan para eso, no proporcionen esa base para comenzar una aplicación permanente de las leyes en la República Dominicana, de las normativas tanto civiles, penales, cívicas, las ordenanzas, las municipales, todas. Y a propósito de que quiero comenzar el comentario, y me refería a este ex presidente de la Junta Central Electoral, donde él habla de qué es lo que necesitamos, comisiones o instituciones. Es decir, él hace la crítica a las comisiones que se viven creando para cosas para las cuales existen instituciones y existen normas y existen leyes para ellas. El presidente Hipólito Mejía hablaba de la ausencia del Estado en Valle Nuevo, en Constanza, en esa zona de ese parque que es el pulmón de la República Dominicana. Y nosotros tenemos que admitir que sí, porque cuando una persona generalmente asume una posición pública, una posición del Estado, de función pública, en lo último que piensa es en el deber. La excepción solo confirma las reglas. Incluso la propia gente que va a felicitarlo, poca gente va a decirle, Eury, qué bueno, espero que tú cumplas con lo que establece y en lo que pueda ayudarte dentro del marco de las normativas y de las leyes, de las obligaciones que tú tienes. Y yo creo que nosotros tenemos que cambiar ese esquema. Es decir, ver la importancia de las instituciones. Y me refiero a esto, al referirme a la comisión que el presidente Danilo Medina creó para el tema de Punta Catalina. Yo creo que esto, lejos de ayudar en los procesos, lo que hace es que genera más cuestionamiento. Yo creo que esto, lejos de ayudar, lo que hace es que genera más cuestionamiento. El Procurador General de la República ha dicho que él va a llegar hasta las últimas consecuencias en la situación de Odebrecht. Citó al responsable de Odebrecht, lo entrevistó, exigió la entrega de los contratos de asociación o representación que tiene esta compañía y debe evaluar el procedimiento de esta empresa en la República Dominicana. También, si hay algún elemento de cuestionamiento, incluso hasta por el propio rumor público, el Ministerio Público está obligado a actuar. Está obligado a actuar. Y debe actuar con mayor presteza cuando se trate de que se habla de recursos públicos que han sido mal usados. Esa corporación, Odebrecht, yo creo que lo que menos el Estado Dominicano debe pedirle es la devolución de los 92 millones de dólares que dijo que había dado, y se lo debe exigir a la corporación. Porque si usted admitió que usted hizo esto, usted debe reembolsar esos recursos, lo mismo que ha llegado a un acuerdo otros países en nuestra región. La devolución del monto de los que usted admitió que utilizó como soborno para agenciarse contratos, para agenciarse contratos. La actividad económica es una actividad pecuniaria, es una actividad que se realiza en busca de fondos, en busca de ganancias. Si usted representa una empresa, no es de manera gratuita que usted la representa. Usted la representa para ganar recursos. Ahora, si usted utiliza el soborno para agenciarse contratos, es un acto ilícito, es un tipo penal, que no que se establece con leyes nuevas, que están después de la caída del muro. No, no, eso ha estado penado por las leyes dominicanas desde que yo entré a la primaria y hace muchos años. Desde que conocí la primera constitución en el gobierno del doctor Balaguer, y las constituciones en la República Dominicana, la del 66, condenaba la concusión, la prevaricación, el soborno y todo esto, y lo mismo el código penal viejo que tenemos. Es decir, que eso no hay que buscar leyes nuevas, ni establecer normativas nuevas, eso está condenado en las leyes dominicanas. Si la queremos aplicar, ahí están. Entonces, yo creo que debemos ser vigilantes y dar seguimiento a las instituciones. Debemos revisar las normativas dominicanas en lo que respecta a sancionar a los responsables de aplicar la ley, a los responsables de dar seguimiento a la aplicación de la ley, a los funcionarios que tienen deberes a partir de haber asumido función pública y no cumplen con esas normativas. El presidente Hipólito Mejía estuvo, a propósito de esto mismo que le estoy tratando, en el Senado de las Repúblicas. Se reunió con el presidente del Senado, con Reinaldo Pared, acompañado del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno. En este encuentro, el presidente Hipólito Mejía le planteó al presidente del Senado la necesidad de aprobar las dos leyes fundamentales que han sido elementos de cuestionamiento en los procesos pasados. Uno, la ley electoral, la ley, dice, los proyectos de ley de partidos políticos y régimen electoral. El presidente del Senado se comprometió a impulsar la aprobación de ambos proyectos. Y yo creo que esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Pero, dentro de todas las normas que tenemos, dentro de todas las leyes que tenemos en la República Dominicana, si no hay una voluntad de imponerle a estas leyes consecuencias, consecuencias para los responsables de aplicarla en caso de hacerse lo sueco y no asumir la aplicación estricta de la ley, nosotros vamos a seguir en el mismo camino, aprobando normas, aprobando leyes. Yo he dicho que lo del Código Procesal Penal, que se cuestiona tanto en la República Dominicana, por ser un código que le da garantía a los imputados, que eso debe preservarse siempre, porque aunque usted no lo cree, en cualquier momento usted puede estar ante el banquillo de los acusados, aunque usted no lo cree a usted, mire, por ejemplo, una gente, a Eury lo hacen representante de la empresa de Anibelka, y si Anibelka vendió tanta botella de agua a María Elena en sobreprecio, eso lo puede llevar a Eury hasta el banquillo de los acusados. Entonces, por eso es lo importante de la garantía, las pruebas deben comprometer mi responsabilidad para yo ir preso, no los medios de comunicación, la prueba. Entonces, para eso se necesita, para que no haya complicidad, sanciones para los responsables de aplicar la ley que se correspondan con los delitos, cuando estos se comprometan a falsear pruebas o a afectar pruebas, sanciones que se correspondan, que vayan a los miembros del Ministerio Público y a los miembros de la Judicatura, que no sea un simplemente y tú te vas para tu casa, que no sea un simplemente y tú te vas para tu casa, porque a veces usted se va para su casa y se lleva mucho más de lo que puede ganarse en 20 o 30 años de servicio público con salario muy crítico como son los de la República Dominicana. Es decir, sanciones, que se correspondan con estos delitos. Lo mismo, nosotros estamos convencidos de que si en este país no mejoramos las reglas de juego, no cambiamos el método en cómo se le paga a las élites y a los servidores públicos de base, cómo usted le paga a los ministros y le paga a los servidores públicos de base, cómo usted le paga a los funcionarios de más alto nivel y a los de base. Nosotros vamos a estar siempre enfrentando tensiones sociales, delincuencia e inseguridad, porque el juego no limpio es el caldo fundamental de cultivo para esa delincuencia que nos tiene en zozobra a todos en la República Dominicana. A Mauri. El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana